¿Trabajar en pocas palabras? Naturalmente, como cualquier personal que presta servicio en el Ministerio de Salud, con mucho respeto y esperando una colaboración que es natural. Esa es la postura del Ministro de Salud Julio Mazueleni sobre la posibilidad que los médicos del Mini Hospital de Diputados dependan de la cartera sanitaria ahora que el proyecto de ley tiene media sanción en la Cámara Baja. Nosotros vamos a recibir con mucho gusto si se concreta el traspaso de esos funcionarios. Siempre necesitamos personal de blanco, así que seguramente van a poder ayudarnos si efectivamente se concreta. Aclaró que los profesionales estarían destinados a cumplir funciones en diferentes centros de salud. Si pasaran a nuestro Ministerio, nosotros vamos a buscar algún lugar donde haga falta y también dentro de lo posible siempre intentamos también ayudar un poco a los funcionarios en el sentido de generar atención en lugares donde tienen arraigo. El diputado colorado Basilio Núñez, tras ser tratado el tema en la Cámara, explicó el alcance de la propuesta. Ellos mantienen y en el caso de estar ganando, por ejemplo, 10 millones, un médico que te gana 4 millones 400, tiene que cumplir cierta carga horario. Ya se va como personal de blanco el que es médico, licenciada o nutricionista. Ahora el proyecto pasa al Senado para su estudio.